Pues en el recorrido por California aquí en este parque de atracciones Natsberry Farms aquí en Los Ángeles, bueno pues es que la verdad hay mucho que ver todavía hay un personaje, no sé qué sea la verdad no tengo idea pero lo que me llama la atención es este carro, vean qué hermosura qué belleza de carro, creo que le falta una limpiada tiene mucho polvo, eso sí creo que ahí como que les faltó a la administración de ponerle un poquito más de empeño y con eso porque el carro está precioso, vean nada más de qué año será, díganos en sus comentarios pero sí, una buena limpiada, verdad, mucho polvo, mucho polvo, vean nada más bueno seguimos entonces en la ruta de California en Los Ángeles a través de Turismo México